La ciudad, siempre con los perros nidos, y a su nueva compañía Vengo a vivir con la López, la novia de Don Goliath No tenemos dinero, acostumbrado a matar, que hasta el viaje de chiquito, que esperaba matar La ciudad, siempre con los perros nidos, y a su nueva compañía La ciudad, siempre con los perros nidos, y a su nueva compañía La ciudad, siempre con los perros nidos, y a su nueva compañía Gracias por ver el video.